El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo autorizó y facultó a la consejera presidenta de este instituto Mayra San Román Carrillo Medina para solicitar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado la transferencia presupuestal por un monto de $12.746.649,62 necesarias para atender la consulta popular presentada por el Ejecutivo del Estado el día de la jornada electoral a realizarse el próximo 1 de julio del presente año a los ciudadanos del municipio de Benito Juárez. La consulta que será la primera de estas características que se realizará en Quintana Roo pretende ser el parteaguas para los problemas que ha tenido Uber desde inicios de operaciones en el Estado en 2016. La pregunta que responderán los ciudadanos de Quintana Roo será esta. ¿Está usted de acuerdo en que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales?